Hola, ¿qué tal? Yo soy Dani y en este video les voy a presentar a una amiga que se llama Marian Petit. ¡Hey! Marian tiene su empresa de cupcakes y postres, así que en este video vamos a hacer... ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un no-bake pie de Nutella y una receta increíble de peanut butter frosting con una torta de chocolate. ¡Bravaso! Y entonces, si les gusta este video ya saben que le pueden poner like y suscribirse para ver muchos más y también pueden seguirle ahí en Facebook o en sus redes sociales para que puedan pedir sus exquisitos postres y toda la información está en la descripción del video y nada, ¡vamos con el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.